Quiero Quiero Vete a reír Escuchar tu voz Mientras bailamos eso de esta canción Quiero Vete a reír Escuchar tu voz Me he arreglado a mi mismo alejándome de la oscuridad Me he asomado al abismo y vas allá Vuelta a empezar que ya respirar Salud, deporte, felicidad Un modo espiritual y musical Un modo animal sensacional Como nuevos chaval Vida solo hay una y hay que disfrutar Y hay que disfrutar Ir a los hippies a la calle a la mamolia Ir a los hippies a la calle a la mamolia Ir a los hippies a la calle a la mamolia Ir a los hippies a la calle a la mamolia Ir a los hippies a la calle a la calle a la calle a la calle Escuchar tu voz Mientras bailamos eso de esta canción Quiero Vete a reír Escuchar tu voz Oh 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 Enfrentamiento, odio y dinamita. Come on. Quiero verte reír. Escuchar tu voz mientras bailamos sobre esta canción. Quiero verte reír. Fernando Lamadriganí. Ah, tu cara. Ártelo ya. Nanopella. Estudio Celebrio, Adriana. Madriga. Quiero verte reír. Y es que... Muñoz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.